Yo le dije que es la primera que le iba a cantar porque se quería acordar de los tiempos y dije que no sé si no me voy a cantar la hilacha, una de las mías y se la va a poner a Roy García con todo gusto y se la va a cantar 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 Hay los brillitos de rieles y el ánimo que estás haciendo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo Y yo me desespero por ver el amor que tengo